Te invitamos a participar de los cursos online en el campus de LACNIC. Cada curso fue desarrollado por un reconocido especialista en la temática. Puedes acceder desde cualquier dispositivo conectado a Internet e intercambiar consultas y comentarios con estudiantes de América Latina y el Caribe. Todos los cursos están certificados por LACNIC y reconocidos en toda América Latina y el Caribe. Regístrate en campus.lacnic.net Recibirás vía mail una confirmación con los datos para comenzar el curso. LACNIC